Los estudiantes del dominical, el sabatino y la nocturna de la institución educativa Sevilla no han podido iniciar su jornada educativa que se tenía programada para el mes de enero pues la gobernación no ha efectuado los pagos de los salarios a los docentes que dictan cátedra y además pretenden dar en licitación la prestación de este servicio educativo a personas privadas retardando injustificadamente la prestación de este derecho fundamental para lo cual y atendiendo las peticiones de los estudiantes afectados a través de la asesoría jurídica de Andrés Mauricio Quenguán se busque que por vía de tutela se les preste efectivamente el servicio educativo a personas que por su condición social acceden a esta modalidad de estudio La acción de tutela que está siendo asesorada por la oficina jurídica en relación con la prestación del servicio educativo de los grupos dominical y nocturna de la institución educativa Sevilla teniendo en cuenta que la gobernación departamental como principal encargado de la prestación del servicio educativo en Sevilla ha incumplido en materia de efectuar unos pagos a los docentes para que ellos a su vez puedan prestar el servicio de clases en estos grupos ya mencionados por lo cual se interpuso la acción constitucional de tutela la cual tiene como finalidad exigirle directamente a la Secretaría de Educación Departamental el inicio de clases ya que pues a través de los registros que hicieron los alumnos se les informó de que ellos iban a arrancar sus clases normales en el mes de enero y a la fecha no se ha dado inicio a clases informando a la comunidad que a través de esta actuación la Secretaría Departamental de Educación les está violentando principales derechos a estas personas que se tienen en cuenta son personas desplazadas adultos mayores entre otro tipo de grupos poblacionales que acceden a este servicio en estas modalidades por causa de sus trabajos de que no disponen del tiempo pero que a su vez también tienen la finalidad de capacitarse notando de esta forma que se les están violentando los derechos a la educación los derechos a la igualdad de oportunidades la igualdad ante la ley asimismo la libertad de aprendizaje investigación entre otros derechos fundamentales y por ello pues esta acción constitucional ya está en proceso estamos esperando que determinación toma el juzgado al respecto para que a través de esta medida pues se pueda lograr el inicio de clases de alrededor de 100 personas que están acudiendo a estos servicios el llamado a las autoridades departamentales es a que efectivamente pues dispongan de los recursos y contraten el personal docente ya que nos han informado de que la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Educación tiene la intención de someter la prestación de este servicio educativo a estas personas acá en el municipio a un ente privado están haciendo un proceso solicitatorio y pues es algo que nosotros consideramos que es inconveniente ante los derechos adquiridos que ya tienen estos estudiantes por lo cual también en la acción de tutela se le solicitó al juez que se le corriera traslado de esta situación con las pruebas válidas previamente a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca porque se tiene en cuenta que con esta actuación con la demora en los contratos en los pagos y en los salarios de los respectivos docentes se está retardando injustificadamente la prestación de un servicio esencial que en este caso es el servicio educativo estamos muy pendientes para informarle a la comunidad acerca de esta acción política que se está adelantando en beneficio de los estudiantes hay varios estudiantes está primaria está bachillerato en la institución educativa el liceo mixto hay muchos de los estudiantes que ya hemos cancelado la matrícula estamos en espera ya debía de ser en enero que se iniciaran las clases pero hasta este momento todavía no hicimos he tenido el apoyo de la asesoría jurídica y hemos mandado un derecho de petición nos respondió el rector que no está en las manos de él que él quiere pues que se continúen los estudios de la nocturna también es un grupo grande son tres grupos por decirlo así porque es primaria el dominical que es primaria y bachillerato y en la nocturna pues es toda la semana entonces hay muchas personas de ahí que trabajan en el campo o trabajan también en el día y no se les facilita así en otro horario entonces es algo que necesitamos que se dé urgente por el departamento pues se dice que no hay con qué cancelarle a los docentes y ahí nos estamos viendo afectados con esto como les estaba diciendo la asesoría jurídica que tengo pues en ese apoyo se está haciendo estamos elaborando una acción de tutela a ver si por esa forma pues nos dan una solución bien inmediata que mucha gente hay desplazados también muchas personas están necesitando este pues superarse si estudiar capacitarse y hacer otras cosas ingresar a la universidad también muchos de estos jóvenes hay también jóvenes que por unos motivos que no pueden estar en un colegio en un diurno están en estos horarios